La pasada semana, el Hospital La Mancha Centro desarrolló una jornada dedicada a informar a los pacientes sobre el ictus. Consistió básicamente en realizar pruebas de detección de la enfermedad. Estamos mirando la tensión arterial, estamos mirando la glucemia, les hacemos una prueba de Doppler de cuello y trascranial y con eso podemos informar sobre qué cosas tienen que vigilar o si tienen que acudir a su médico de atención primaria. El Servicio de Neurología del Hospital realizaba pruebas diagnósticas e informaba sobre los factores de riesgo del ictus. Lo que son los factores de riesgo es que te aumentan la probabilidad de tener un ictus. Estos son el tener la tensión arterial alta, el ser diabético, el tener colesterol alto, el fumar, el ser obeso, la vida sedentaria, el tener apnea del sueño. Todos esos son factores de riesgo de ictus que se pueden corregir y por tanto se puede reducir el riesgo de ictus si uno controla todas estas cosas. En el Hospital La Mancha Centro se atienden cada año aproximadamente 540 casos de ictus, cifra que podría reducirse con la prevención y también acudiendo al médico con los primeros síntomas. ¿Por qué hay tratamiento cuando se produce el coágulo que da lugar al ictus y a sus peores secuelas? Uno acude al hospital antes de tres horas y media, entonces una persona cuando tiene síntomas de ictus pues tiene que acudir rápidamente, simplemente con que se note alguien que de pronto se queda sin poder hablar, un trastorno de lenguaje, o que de pronto un lado del cuerpo no lo puede mover, derecho o izquierdo, o que se le tuerza la cara, se tuerza la boca y tenga dificultad para hablar, pues tiene que acudir a urgencias porque puede ser tratable en ese momento, puede ser recuperable. El jefe de la sección de neurología señalaba que en el transcurso de ese día de pruebas se habían producido sorpresas en algunos pacientes. Y lo que nos llama la atención es que estamos detectando casos que son, bueno, que por ejemplo tienen la tensión bastante alta y no lo sabían, o que tienen el azúcar alto y no lo sabían, o que tienen alguna alteración en las carótidas, tienen arteriosclerosis y lo desconocían, entonces a partir de ahora pues les hemos remitido a su médico de cabecera para que vigilen eso. En Castilla-La Mancha se producen al año unos 5.200 casos de ictus, una enfermedad que se puede prevenir con hábitos sanos, evitando la vida sedentaria y el tabaco y controlando el peso. Desde el Partido Socialista queremos hacer frente a la corrupción y queremos transmitir a los ciudadanos que ni hay ni habrá pactos con el PP para luchar contra la corrupción, porque consideramos que el Partido Popular es el partido de la corrupción. Entendemos que no es ahora época de pactar para el tema de corrupción, que ahora en lo que estamos realmente es en el momento de actuar. Los socialistas piden más rigor en las actuaciones al presidente del Gobierno asegurando que no da explicaciones sobre la trama Gürtel, la Púnica, los tres ex tesoreros del PP o la imputación de Ángela Cebes, entre otros. No dice nada sobre la financiación, no dice nada sobre la financiación irregular de su partido, no dice nada sobre la presunta caja B que tiene su partido, no conoce ni da explicaciones sobre la presunta financiación de la campaña de Cospedal del año 2007. El PSOE pide que el presidente se explique en el Parlamento, algo que hasta ahora ha impedido la mayoría del PP. También en Castilla-La Mancha piden explicaciones sobre la financiación del partido y casos desvelados últimamente por los medios de comunicación, como la imputación del antiguo alcalde de Toledo, José Manuel Molina, o el exalcalde de Ciudad Real y exsenador, Francisco Gil Ortega, por cargar determinados gastos sin justificar a la tarjeta de la empresa pública que ahora preside, en resa, la de los residuos radiactivos para el almacén de Villar de Cañas. Lamentamos que desde la mesa de las Cortes, también con la mayoría que tiene el PP, pues se haya impedido, por octava vez, porque ya se ha pedido ocho veces, que María Dolores de Cospedal explicara qué relación tiene ella con la presunta financiación de su campaña y con la presunta mordida de 200.000 euros de la trama Gürtel, que sabemos que ha salido en los medios de comunicación. Además, el PSOE insiste en marcar diferencias de actuación con el PP en los casos de corrupción. Caiga quien caiga, afirma. Cuando nos afecta a nosotros, cuando nos afecta al Partido Socialista, hemos demostrado contundencia. Ni un minuto un corrupto en el PSOE. Nosotros no somos como el PP, que esperan a que se den de baja, ellos voluntariamente, como ha pasado en el caso de Rodrigo Rato, y nosotros los damos de baja inmediatamente. Yo a este señor no lo conozco. Alguna gente de Podemos dice que no es el portavoz, que no está cualificado para hacerlo. García respondía así a unas declaraciones que cuestionan la Asamblea Ciudadana convocada en la sede de IU el viernes día 8. En realidad, quien ha convocado a colectivos y formaciones de izquierda, incluyendo a Podemos, es la asociación ATAC de Albacete. El objetivo es una candidatura regional. Contra la derecha, contra los de arriba. Por lo tanto, por favor, dejad de dinamitar ese proceso. ¿Qué os podemos contar del día 8? Absolutamente nada. Aquí ya hay un proceso que lleva muchos años, insisto. Llevamos ya movilizándonos en contra de los recortes más de cuatro años, desde que empezaron con los gobiernos de Zapatero. Y esa fortaleza social y ciudadana que lleva movilizándose estos cuatro años no puede esperar a que algunos decidan si son una cosa u otra. Por otra parte, Izquierda Unida ha valorado los últimos datos del paro señalando la estacionalidad de los repuntes, reclamando un plan de empleo local intensivo. Hagan cuanto antes todo eso que quieren ustedes hacer para disimular lo que no han hecho durante estos tres años y conviertan todas esas actuaciones dirigidas con contrato público, muy bien, pero garantizando la incorporación de parte de esos cuatro mil desempleados a esas actuaciones directas. Tras el final de las excavaciones del verano en el paraje de Piedrola, el director de las actividades arqueológicas adelantaba los resultados preliminares mediante una conferencia en el Museo Municipal. Aunque esos resultados están todavía pendientes del análisis de los restos en el laboratorio. El trabajo arqueológico no termina cuando uno termina la excavación. Hay mucho trabajo que hacer luego en el laboratorio. Nuestro objetivo fundamental es acercar a los ciudadanos los resultados de un proyecto que se ha financiado con dinero público, en un ejercicio evidente de transparencia y además muy positivo, porque los alcazareños deben saber que tienen un yacimiento de primera magnitud y un patrimonio arqueológico excepcional. Los últimos estudios en Piedrola comenzaron hace dos años mediante un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trata de un paraje muy conocido por los hallazgos que han aparecido en él y que son restos de hasta cuatro civilizaciones o culturas diferentes. Pensamos y creemos en la importancia de este paraje y así lo hicimos. Y es cierto que hace muchos años que existen las sospechas de lo que allí había, pero yo creo que todo hay que decirlo, ha sido esta corporación la que ha creído en ello. Y bueno, toda la repercusión, como decía Víctor, que puede tener el paraje no solo a nivel histórico, cultural, sino también ese desarrollo turístico y económico que puede suponer la zona. Por su parte, el responsable del equipo técnico de las excavaciones señalaba la importancia de valorar el patrimonio arqueológico e histórico de La Mancha. No somos conscientes del patrimonio que tenemos y de lo importante que es ese patrimonio. Por eso, proyectos como el de Piedrola o conferencias como esta, pretenden o intentan ayudar a concienciar a la gente de que tenemos un patrimonio muy rico, que además no se puede deslocalizar como las empresas o las fábricas, no se puede llevar a China o a la India, es nuestro, no se puede mover, y que además puede ser una fuente de riqueza, además del valor cultural y social que tiene per se. En la conferencia explicó el desarrollo de las excavaciones realizadas el pasado mes de agosto, con un grupo de voluntarios, estudiantes y licenciados de historia y otros graduados. Se confirma que la necrópolis islámica se desarrolló en dos fases, hace unos mil años, y que hay vestigios de cultura de la Edad del Bronce. En verano hablábamos de una necrópolis islámica en general, ahora podemos hablar claramente de la existencia de dos fases que ya intuíamos en aquel momento. Confirmamos la presencia de un poblado de la Edad del Bronce, que incluso podría tener orígenes en la Edad del Cobre, hace unos cuatro mil años de antigüedad. Y bueno, pues se confirman más o menos las hipótesis que avanzamos en agosto. También se confirma la existencia de restos de época romana, ya que en la excavación del verano pasado apareció un fragmento de cerámica con una inscripción en latín. Las excavaciones tendrán continuidad mediante el sistema de sondeos puntuales, ya que la zona de estudio es demasiado grande, más de dos kilómetros cuadrados, para realizar una excavación global o sistemática. Por tanto, la idea es continuar excavando en años sucesivos en otros puntos del yacimiento que todavía no hemos tocado, pero que sabemos, en los que sabemos que hay restos, por ejemplo, romanos. Que en esta fase hemos encontrado algún resto romano pequeño, por ejemplo, sobre todo la inscripción, una inscripción latina. Pero sabemos que no solo hay una inscripción o algunas vasijas cerámicas, sino que hay probablemente una villa romana. El ayuntamiento ha manifestado su compromiso de continuar con las excavaciones, aunque se trata de una zona de propiedad privada. Siempre teniendo en cuenta que este paraje no es comprarlo o ponerlo ya en marcha y que vaya la gente de manera turística, podemos decir, sino que lleva unos procesos, unas investigaciones de las piezas, las parcelas, como bien comentaba también Víctor, que son parcelas privadas, que bueno, pues ahora tenemos la suerte de que la gente está muy a bien de ponerla a disposición para que se sigan haciendo esas excavaciones. La excavación se realizó con un presupuesto de 6.000 euros financiados en parte por la Consejería de Educación y Cultura. El ayuntamiento confía en que las excavaciones continuarán con la colaboración de la Junta de Comunidades. El presidente del Instituto Municipal de Deportes y representantes del Club Triatlón Alcázar presentaban la decimoquinta edición del Dualón Cross de nuestra ciudad que se celebrará el próximo domingo. Se trata de una de las últimas pruebas del calendario y cuenta con un circuito que transcurre entre los cerros de San Isidro y de Los Molinos, con unas distancias de 6 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bicicleta y de nuevo otros 3 kilómetros a pie. El presidente del club organizador destacaba tres puntos estratégicos para presenciar el Dualón como público. En el cerro de San Isidro, arriba del Pinar, donde está el Sagrado Corazón, es una zona muy espectacular donde se ve las caras de esfuerzo del Dualeta y, bueno, pues sin duda cabe que esos ánimos que les puede dar le ayudará a subir con más fuerza esta cuesta. Y luego, pues en cualquier punto de Los Molinos, pues se va a pasar la prueba y también es espectacular. Y en el mismo campo de tiro, en el mismo campo de tiro, donde pueden ver esas rápidas transiciones que hacen los dualletas, que es uno de los secretos mejor guardados de cada dualleta para ganar tiempo. Yo animo a la gente que se acerque al Cerro de los Molinos porque realmente es una prueba muy, muy espectacular y ver bajar tanto en bici o corriendo a algunos de los deportistas, pues la verdad es que llama mucho la atención. El Dualón Corazón de Alcázar es una de las pruebas más importantes de Castilla-La Mancha y suele contar con destacados deportistas, así como un alto nivel. Este año son 150 los inscritos y, una vez más, se incluye una categoría por parejas que puede utilizarse como lanzadera para los recién iniciados. Vamos, es una salida muy buena para aquellos que no pueden hacer todavía esta prueba completa porque es muy exigente, tanto en carrera a pie como en bici, porque se desarrolla con una dificultad media-baja, técnicamente hablando de lo que es la parte de la bici y la primera vuelta de la carrera a pie, que, bueno, pues todo el mundo no está preparado. Entonces, así se reparten el esfuerzo. Uno corre y otro hace la bici. Las distancias que recorrerán los deportistas este domingo son las establecidas en la Federación Española de Triatlón, a la que pertenecen los árbitros que la controlarán. Un año más se conservan los premios en metálico para las categorías absolutas, con 150, 100 y 50 euros para los tres primeros clasificados respectivamente, en las categorías masculina y femenina. Además, habrá trofeo para los primeros clasificados en todas las categorías. La salida y meta del dualón se ubicarán en el campo de tiro de Alcázar.